La semana pasada se presentó a nivel internacional el informe más reciente del latinobarómetro sobre el estado actual de la democracia en 18 países de la región, incluyendo Nicaragua. Según este estudio, por cuarto año consecutivo, el apoyo a la democracia no muestra una mejoría, sino que más bien registra una baja promedio de dos puntos porcentuales con respecto a 2015. En el caso de Nicaragua, el apoyo a la democracia muestra una de las caídas más bruscas. Igual que en Venezuela, en Nicaragua cae el apoyo a la democracia por 7 puntos porcentuales. Para analizar el significado y las implicaciones que tiene este informe, nos acompaña el sociólogo e investigador Manuel Ortega Hecht. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. El latinobarómetro es uno de los indicadores globales sobre el estado de la democracia en la región. Hay otro con el que os ha estado asociado, el LAPOP. Pero este latinobarómetro está indicando una tendencia a la baja en el apoyo a la democracia. ¿Esto es coincidente con otros estudios o está rompiendo una tendencia? Lo que yo puedo decir con relación a otros estudios es que la tendencia de apoyo a la democracia se mantiene con algunas diferencias por países, digamos, pero la tendencia global se ha mantenido hasta ahora. A mí este dato del latinobarómetro me ha llamado la atención porque además en el caso de algunos países los cambios que proponen son muy grandes entre un año y otro. Normalmente en cultura política, en cultura en general, es decir, en maneras de pensar de la gente sobre temas tan estructurales como la democracia, los cambios en esas mentalidades son mucho más lentos, pero un cambio de un año a otro en siete puntos, por ejemplo, que es el caso de Nicaragua, parece un salto bastante brusco con relación al comportamiento normal de los cambios de mentalidad. ¿Y esto no está asociado a los eventos recientes que han ocurrido este año? Me refiero al cierre del espacio político, a la ilegalización de la oposición, a la prácticamente eliminación de unas elecciones competitivas. ¿Estas mediciones se hicieron posiblemente hace uno o dos años? Esta medición, supuestamente, según la ficha técnica, se realizó el año pasado. Y no está, por lo tanto, recogiendo las medidas, digamos, más drásticas con relación a la democracia y la restricción de derechos, tanto políticos como sociales, que se han producido durante este periodo de este año. Sin embargo, aceptando que eso puede ocurrir, ellos dan lo que puede llamarse una explicación, por ejemplo, en el caso de toda América Latina, ellos señalan que esto tiene que ver con una demanda de mayor democracia por parte de los ciudadanos. Y hay un dato interesante que yo creo que sí está ocurriendo y que es bien certero, en el sentido de que ya los ciudadanos en América Latina ya no suelen tener demandas tan simples y que sus demandas han subido de nivel y que las democracias en el continente no están dando respuesta a estas demandas mucho más complejas y más estructurales, digamos. Cuando la gente demanda más democracia, ¿qué quiere decir? Perfeccionamiento de los sistemas electorales, participación ciudadana, rendición de cuentas de los gobernantes, transparencia, ¿qué piden? Bueno, allí hay también otra cosa que no es tan simple de analizar, porque te pongo el caso de Nicaragua, pero se ha hecho para toda América Latina. En LAPOC nosotros lo hicimos en el año 2006. En el informe de ese año está ese ejercicio que consiste en... El LAPOC, perdón, es un estudio que coordina la Universidad de Vanderbilt. De Vanderbilt para toda América Latina, el último estudio hubo 28 países, este hace estudio en 18 países, y la inquietud de los investigadores fue para ese estudio que nosotros hablábamos de democracia y no le preguntábamos a la gente qué es la democracia, porque no sabemos qué es lo que piensa cada quien de democracia. Y lo que nos encontramos es que al menos había tres grupos, tres agrupaciones sobre concepciones de democracia. Una, era un concepto muy instrumental de democracia, es decir, para mí democracia es que me resuelvan el empleo, que me resuelvan mi problema económico, que me resuelvan mi vivienda, etc. La democracia me sirve y creo en ella, en tanto, es un instrumento para mejorar mi condición de vida. Había otro concepto de democracia que era muy de principios, es la democracia ideal, la democracia es igualdad, es fraternidad, la democracia es el derecho de todos, etc. Y había otro concepto de democracia que era un concepto vacío, es decir, en Nicaragua, por ejemplo, el 23% de la población entonces no tenía un concepto de democracia. Pedimos que nos dieran tres conceptos que ellos tenían y en el 23% no había un concepto. Entonces, cuando tenemos estas respuestas sobre democracia hay que tomar en cuenta que allí hay concepciones distintas e incluso gente que no sabe, no tiene un concepto de democracia. Por lo tanto, el interpretar los datos, a la hora de interpretarlos hay que tomar en cuenta que no todos tienen el concepto que en todo caso el investigador o cualquier periodista tiene en la cabeza. Ahora, lo que está claro, por lo menos en el caso de Nicaragua, es que se ha producido en estos 8 o 10 años un proceso de debilitamiento de la democracia, otros dicen desmontaje y demolición de las instituciones democráticas, pero pareciera que no hay acuerdo en describir cómo se puede calificar esta falta de democracia. Alguna gente dice claramente esto es una dictadura. Los cientistas políticos dicen autoritarismo competitivo porque llegó a una elección, llegó al poder el comandante Ortega a través de una elección, otros hablan de caudillismo personalista tradicional de América Latina. Hoy se publica en Confidencial una reseña sobre un artículo que publica el politólogo Michael Schifter, quien es el presidente del diálogo interamericano en Washington, y habla del corporativismo de Nicaragua, esta relación particular de alianza entre el gobierno y el sector privado, aunque hoy en su discurso el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, reaccionó en contra de estas descripciones que se hacen del régimen político de Nicaragua. ¿Cuál es, en tu opinión, la descripción más funcional? Yo la descripción, digamos, hay dos descripciones que se pueden hacer. Una es la teórica de acuerdo a la doctrina y otra es, como vos decís, más funcional. Yo creo que la más funcional tiene que ver con lo que los politólogos del área y de América Latina han venido diciendo sobre Nicaragua, y es de que podríamos encontrarnos frente a un régimen que en algunos aspectos todavía mantiene algunas libertades, pero que en otros aspectos las ha suprimido o en todo caso las ha reducido significativamente, y ellos hablan, por lo tanto, de un régimen híbrido. Un régimen que tiene, en algunos aspectos, elementos democráticos con elementos autoritarios. Desde el punto de vista doctrinario, para mí, un régimen como este definitivamente ha destruido totalmente, ha desmantelado el sistema de representación democrática. Por lo tanto, no podríamos hablar de democracia si uno de los elementos fundamentales de toda democracia, que es la representación política, está ausente. Por lo tanto, ahí habría que hablar de un régimen dictatorial o autoritario. Sin embargo, los politólogos en general se decantan más bien por hablar de un régimen híbrido. Esa es la descripción que utiliza, los indicadores que utiliza, por ejemplo, los informes del Economist Intelligence Unit que hemos analizado acá en otro momento en este programa. La pregunta es, ¿ese régimen híbrido del cual también hablaba la politóloga Terry Carl a inicios de los años 90, describiendo los regímenes después de la guerra y las transiciones en Centroamérica, vamos, ¿tienden a ser más democráticos o más dictatoriales? Eso varía en cada experiencia concreta. Es decir, puede ser que este régimen, incluso que está en un proceso de hibridez, pase a ser un régimen claramente autoritario. O puede ocurrir al revés, que la presión ciudadana y, sobre todo, la presión ciudadana, pero también las presiones del sistema político mismo obliguen a buscar un acercamiento cada vez mayor a una democracia. Otros estudios hablan de democracias imperfectas. Y yo creo que este estudio, por ejemplo, el latinobarómetro, habla de democracias imperfectas, pero esas imperfecciones hay una gradación muy amplia, que son imperfectas en distintos tipos de aspectos de la democracia. El latinobarómetro habla también que entre 2015 y 2016 se registró una alta participación de los ciudadanos en distintos países latinoamericanos que salieron a protestar específicamente contra la corrupción, aquí cerca Guatemala, Honduras, El Salvador también, pero bueno, Brasil, Chile, Venezuela, protestas contra la corrupción, demandas de empoderamiento democrático, fenómenos a los cuales ha estado ajeno, por lo menos en esa naturaleza, Nicaragua. Bueno, es interesante un dato que da el informe de la región, que se presentó precisamente el día de ayer. El informe de la región reseña para el año, para el periodo del 2011 al 2015, que quien lidera movimientos de protesta en el área centroamericana ha sido Nicaragua, con más de 3.000 movimientos distintos de manifestaciones y protestas, y el país que le sigue, no me acuerdo ahora cuál es, pero está como en 2.000 y pico, que hay, que de una u de otra manera, es una manera de manifestar el descontento con distintos tipos de falta de respuesta a demandas diferentes que la población puede estar haciendo y que no encuentra respuesta. Pero lo que a mí me llamó la atención es precisamente eso, es decir, que hay un recuento que ha venido haciendo incluso otras instancias que van haciendo un recuento anual de los conflictos en América Latina, que también señalan cómo particularmente en el año 2015 se han disparado los conflictos en Nicaragua. Yo me acuerdo aquí de los más conocidos. Podemos hablar de los conflictos mineros, de la mina Limón, podemos hablar de las marchas del canal, podemos hablar de movimientos que hubo incluso de la tercera edad, que siguió demandando cosas, el movimiento de mujeres, que se yo, hay una serie de movimientos y fundamentalmente el movimiento campesino con el movimiento anticanal, que manejó una serie de marchas durante el año. Esos movimientos que estás describiendo son territoriales, están focalizados en determinados municipios y departamentos del país, tienen banderas y metas específicas, el tema del canal, el tema de la minería, el tema de la protesta por la atención de salud a los enfermos de insuficiencia renal crónica en Chichigalpa, es decir, no son necesariamente reivindicaciones abiertamente políticas o semejantes a las que se presentaron en Brasil, en Guatemala, en Honduras, que estaban dirigidas específicamente a la corrupción. Sí, efectivamente, pero yo creo que de trasfondo hay una lectura de todos estos movimientos que cae directamente en la apertura del régimen democrático, que tiene que ver precisamente en cuáles son las respuestas que el sistema político da a estas demandas. Y en este sentido, lo que normalmente se analiza alrededor del caso de Nicaragua es de que aquí la mayor parte de estas protestas no tienen un interlocutor que esté dialogando y buscando soluciones. Vos te fijas, por ejemplo, el caso del canal. No ha habido hasta ahora un solo encuentro de ningún funcionario de gobierno con la dirección de este movimiento buscando algún tipo de respuesta, algún tipo de solución, algún tipo de entendimiento. Y esto tiene que ver con un elemento central de la democracia. Es decir, es el tipo de demanda que se presenta y que encuentra un canal institucional, etc., para canalizar esa demanda y buscar algún tipo de respuesta, procesarla y responderla. Cuando, por ejemplo, hoy el presidente del COSEP dice, ya lo había expresado antes, se necesita un diálogo político que complemente el diálogo económico que hay entre los empresarios y el gobierno y que da resultado. Y él dice, un diálogo de los actores políticos con el partido de gobierno. ¿Quiénes son hoy por hoy los actores políticos en Nicaragua? Sí, yo creo que el hecho concreto, la realidad como tal, es decir, el discurso puede ser un discurso ideal en otro país, pero en este país realmente hay la inexistencia total de interlocutores. Es decir, aquí se ha descabezado todo el movimiento de quienes podrían representar realmente posiciones diferentes, de oposición al gobierno. Y yo quiero señalar una cosa, aquí cuando se habla de oposición normalmente se entiende que son como enemigos del gobierno. Yo creo que en democracia la oposición juega una serie de roles sumamente importantes. Por un lado, representa sectores que a veces el gobierno no toma en cuenta. En segundo lugar, enriquece las decisiones porque introduce en el proceso decisorio una serie de matices y elementos que no han sido tomados en cuenta. Y por otro lado, pone de alguna manera límites a los excesos del poder también. Es decir, son todos elementos que son positivos en cualquier democracia. Por lo tanto, el hecho de que se descabecen los movimientos opositores, que se descabecen aquellas fuerzas políticas que pueden jugar un rol crítico con relación al funcionamiento del gobierno, no parece muy positivo ni abona a la profundización de la democracia en los países. El sector privado, o mejor dicho, el sector empresarial, está claro que es un interlocutor económico. Pregunto, ¿es también un interlocutor político? Sí, yo creo que definitivamente es un interlocutor político. No lo es partidario, en términos estrictamente partidario, pero en algún momento el hecho de estar tomando decisiones que afectan a toda la comunidad, que afectan a todo el país, le da, sin duda ninguna, un matiz político a las decisiones que se tomen. Y en este sentido, quiera que no, está jugando un rol político y de una u otra manera está sirviendo también para sustituir otros canales que deberían de abrirse para tomar decisiones que tomen en cuenta todo el país. El latinobarómetro se hace a partir de encuestas en 18 países. Ahora, dentro de esos 18 países hay una gran diversidad de tendencias políticas en América Latina, pero hay ciertos ejes. Por ejemplo, la Alianza del Alba. Ahí está Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba. No creo que el latinobarómetro cubra Cuba. Pero la pregunta es, ¿la percepción de cómo se mueve la democracia en estos países hay elementos comunes o es diferente a los otros? Bueno, hay desde hace ya un rato todo un análisis de, sobre todo, politólogos que están hablando de que las diferencias en el sistema político de las ofertas de los partidos políticos, que antes eran bastante ideológicas, uno podía identificar en los países claramente los movimientos llamados de izquierda en su variedad, los movimientos de centro y los de derecha. En la actualidad, los politólogos lo que están diciendo es que cada vez menos los partidos políticos se diferencian por las ideologías. E incluso, yo me atrevería a decir que en la mayor parte de los países nuestros, la oferta que hacen los partidos en los procesos electorales, sus programas que prometen en las elecciones, se parecen mucho. Casi no hay diferencias. El latinobarómetro se hace eco de esto y en esta encuesta ellos señalan de que cada vez más lo que ellos observan en las respuestas que dan los ciudadanos a sus preguntas en la encuesta es de que al ciudadano lo que le está preocupando hoy en el continente no son las discusiones ideológicas, sino es qué pueden los ciudadanos obtener del sistema político, de la democracia e incluso de los propios partidos. Y en ese sentido van más a la eficacia de respuesta del sistema político y de los partidos y del gobierno que al problema ideológico. Yo creo que efectivamente eso es lo que se va perfilando de manera sumamente clara cada vez más en el continente. Ya la lucha, incluso los partidos políticos dejaron hace años de capacitar a sus miembros en sus ideologías. Casi nadie, ninguno de los partidos dedica ni tiempo ni recursos a transmitir sus ideologías a sus adeptos. Esto hace que en términos generales vos tengas una ciudadanía que oye hablar en algún momento de aspectos ideológicos pero que no corresponden a banderas que son las que están uniendo a los adeptos de ese partido. Van más en algún momento por candidatos, por personalidades que conocen, por las ofertas del programa político que les están ofreciendo. Yo creo que en este sentido este informe del latinobarómetro es bastante certero en eso. ¿Cuáles son las demandas predominantes de la gente y en qué se coincide y se diferencia Nicaragua? Ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, estabilidad económica, progreso económico y por el otro lado democracia que sería participación, elecciones libres, transparencia. ¿Cómo rankea Nicaragua y en qué se diferencia? Bien, yo diría que en Nicaragua el tema de la seguridad es un tema que ha ido, ha venido creciendo pero sigue estando en un lugar bastante secundario. El tema en Nicaragua que también es un elemento común con América Latina es el tema económico. En todas las encuestas incluyendo este, incluso yo revisé de latinobarómetro cómo valoraba en estas encuestas de latinobarómetro Nicaragua, los nicaragüenses de economía en los últimos años y en todas aparece el mismo problema, el problema del desempleo, el problema del encarecimiento del costo de la vida, el problema de alguna manera de los ingresos de la familia, etc. Ese es el punto central, diría yo, que aparece en el caso de Nicaragua. Yo diría que el otro gran punto es el tema de una demanda por mayor democracia y me llama la atención que esta encuesta señala que Nicaragua encabeza en América Latina la demanda de mayores libertades y respeto de derechos con relación a los demás países. Eso es sumamente interesante. Es decir, por un lado dice que Nicaragua ha bajado el apoyo a la democracia y por el otro lado está señalando que plantea una demanda de mayores libertades. Exactamente, por lo cual la interpretación que ellos dan de por qué ha bajado el apoyo a la democracia es precisamente porque dicen que hay una demanda de más democracia, de mayores libertades en el país. Y es bien curioso porque con Argentina, Nicaragua está ocupando el primer lugar en la demanda de mayores libertades y defensa de derechos. Y eso es sumamente interesante porque estaría mostrando de una u otra manera una ciudadanía que independientemente del instrumentalismo con que pueda haber la democracia, de que si me resuelve, de que si me resuelve problemas o no, la gente sí tiene en cuenta también libertades y derechos. O sea, vos crees que eso se puede interpretar como que en este país, a pesar de que no se percibe con claridad, hay una reserva de valor democrático. Yo sí creo y creo que ha venido creciendo, creo que está ahí. Más aún, hay un análisis del latinobarómetro que también me parece interesante y es el análisis que ellos dicen que en América Latina lo que han mostrado los últimos procesos electorales es de que, como no cuenta la ideología, dicen ellos lo que cuenta es finalmente que el poder en los procesos electorales se pone a juego realmente y que no importa, aún en los casos de gobernantes que han sentido que estaban seguros en el gobierno, el caso de Evo Morales cuando se lanza al referéndum para el cambio de la constitución. Evo Morales se lanza con eso, con el cálculo que tiene en la mano de que tiene una alta popularidad y sin embargo pierde el referéndum. Y otros casos que señalan en donde se ha dado esto mismo y ellos dicen realmente lo interesante y lo importante de los procesos electorales es que estos pongan en juego realmente el poder. Y entonces dice no hay nadie que esté matriculado en el poder ni que tenga todas las garantías de que va a seguir en el poder. Bueno, pero una elección como la que ocurrió en Nicaragua en noviembre, donde no hay competencia electoral, donde hay un control absoluto del sistema electoral, donde no hay observación, donde lo que están discutiendo los ciudadanos es que si votan nulo o si se abstienen, aquí en este país nadie puede concebir el hecho de que no se va a producir la reelección del comandante Ortega. Bueno, precisamente esa es la contradicción. En la encuesta, en esta encuesta de Latino Barómetro, Nicaragua aparece en un alto nivel de alta valoración de la gestión de gobierno, aparece con una alta valoración de los logros económicos del gobierno, la economía aparece relativamente bien, diría yo. Y sin embargo, uno podría esperarse, además con las encuestas nacionales, que dan mayor simpatía al gobierno actual, de que no hubiera el tipo de medidas que se han tomado para restringir los derechos a la oposición o incluso anularla o eliminarla. Por lo tanto, aquí yo creo que de fondo se cumple un poco lo que dice Latino Barómetro, es de que efectivamente están convencidos, la pareja presidencial, de que efectivamente sí se pone en juego el poder en una elección con las garantías del caso, una elección competitiva, y no se quiere poner en juego ese poder. Para los interesados en conocer más sobre este tema, Latino Barómetro, la información está abierta al público, hay que buscar a través de Google, la Corporación Latino Barómetro que está basada en Chile, ahí está este informe del que estamos hablando y los informes anteriores. Una última pregunta, ese dilema o esa contraposición que se hace en estas encuestas entre la preferencia de los ciudadanos por el orden o por la libertad, y en algunos casos por un orden autoritario. Y aquí en Nicaragua se está hablando mucho ahora de que vivimos bajo un régimen de una cierta estabilidad autoritaria, que los ciudadanos parecieran estar con cierta resignación o con cierto conformismo. La pregunta es, ¿está usted a favor, estaría dispuesto a sacrificar más libertades para tener más orden y más seguridad y más estabilidad? Bueno, primero hay que recordar que la pregunta está dirigida a un orden que tiene que ver con poner en orden, digamos, la degradación social, los problemas de violencia, los problemas de delincuencia, etc. A eso se refiere violencia social y tiene que ver por lo tanto con orden en el ámbito social, no estrictamente tiene que ver con el ámbito político. Sin embargo, obviamente que la respuesta a esa pregunta evidencia una posición de la ciudadanía con alguna preferencia por el uso de la violencia y la fuerza, digamos, la mano dura, frente a los problemas, lo cual estaría facilitando también la posibilidad de gobiernos autoritarios. En el caso de Nicaragua, yo decía ya antes que la respuesta es que Nicaragua no está, la mayor parte de los nicaragüenses no está por la mano dura, sino que está precisamente por el respeto a los derechos y el respeto a las libertades públicas. Gracias Manuel Ortega por sus consideraciones en torno a la última encuesta de Latino Barómetro, un instrumento importante de análisis de la región y particularmente de Nicaragua en términos comparativos con los otros países de América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!